Luego de una denuncia ciudadana atendida por Noticias Capital sobre las aglomeraciones que se venían presentando en la plaza de Paloquemao, regresamos hoy a este lugar y evidenciamos que ya se tomaron medidas y ahora se ve más organizado. Veamos. El pasado viernes 8 de mayo, Noticias Capital adelantó un sobrevuelo por la plaza de mercado de Paloquemao y se encontró con estas imágenes. Al interior no se respetaba el aislamiento entre puestos de venta y en las afueras las aglomeraciones de compradores y vendedores eran interminables. Hoy regresamos a este punto del centro de Bogotá y el cambio es evidente. La denuncia hecha por Noticias Capital sirvió y el lugar no se ve concurrido de personas y los puestos de venta se ven separados. No se aprecian congestiones, las filas de los clientes disminuyeron y los parqueaderos están organizados. Noticias Capital quiso comunicarse con la administración de la plaza para destacar las acciones que se hacen evidentes, pero no fue posible. Según el portal del establecimiento, el horario de detención de esta central es de 6 de la mañana a 2 de la tarde.